Y continuamos con la respuesta de parte del gobierno municipal a propósito de esta denuncia que hacía pública Federico Morón sobre el supuesto sobreprecio en la adquisición de 35 bandas para los concejales municipales. Nos acompaña el secretario del Consejo, Fran Sucre. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Muy buenos días. Gracias. ¿Cuándo y cómo se hace esta adquisición? Bueno, lo primero que hay que aclarar para no entrar en un tema especulativo, que no hubo tal adquisición en la gestión 2017. Nosotros, el periodo legislativo varía entre 2015 y 2016, que es donde se hizo este proceso de contratación. Informaba la secretaria administrativa, Paola Durán, que si tiene cierto, en 2017 hubo un proceso de contratación de esta compra menor. La misma quedó sin efecto, ya, a través de un formulario, ya, para dejar... El que presentó el jueves. El que presentó el jueves. Entonces, hay que hablar claro. Lo he escuchado al analista Fede Morón, que yo no sé si es analista, es activista. No, es un ciudadano. Es un ciudadano. Pero es que se identifica, hace rato se identificó como una persona, este, borrachita, este, alegre. Entonces, hay que tomar también bajo ese contexto, con seriedad, cuando uno va a hacer una denuncia. Él ha hecho denuncias en base a documentos que ha encontrado en el SICOES. Dice que sí hubo un pedido y que sí hubo una recepción en depósito. En 2017. Él habla de una situación que ha entrado al SICOES, como todo ciudadano, tiene el derecho de poder entrar al sistema de contrataciones del Estado. Ahora, habría que preguntarle qué tipo de documentación él tiene. Porque para decir esta situación, justamente nosotros tenemos el día miércoles una sesión de consejo, donde la presidenta del consejo, la arquitecta Angélica Sosa, va a llamar a un informe oral, a la secretaria de Administración, la ingeniera Paola Durán, para que pueda, no solamente, este, dar una explicación a todo el pleno del consejo. Porque esta situación ha venido, este, y se ha escuchado en todos los medios de comunicación, he escuchado a concejales, ¿no?, decir que también, este, van a pedir y van a solicitar un informe pormenorizado. A ver, porque queremos entender, ¿qué es lo que se publica en el SICOES? Hay una publicación, un pedido y una recepción. Hay una recepción, pero también hay un formulario. Sí, 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 pero también informó la secretaria que hay un, hay un, hay un formulario de, este, rectificación y anulación del proceso. Pero eso, meses después, eso recién el jueves, siendo que la recepción de estas presuntas bandas municipales con sobreprecio son del 2017. Por eso. ¿Por qué recién el jueves? Ahora, ¿quién la...? Es por eso que nosotros, este, hablamos. Y el precio que se está estipulando, por eso hay que informarse antes de dar una declaración. 49 mil bolivianos. Es lo que informa y lo que dice y manifiesta el SICOES. Por eso, nosotros vamos a tener un informe pormenorizado a la secretaria de Administración, donde el precio de la banda municipal es de 795 bolivianos con 45, hecho por artesanas indígenas, donde nosotros, actualmente los concejales, estamos desde el 2015, 2016, las mismas bandas municipales. No se cambian anualmente. No, por favor. Bueno, pero si costaron 35 bandas, 49 mil bolivianos, según ese documento del SICOES, quedan en 1.400 bolivianos cada una, el doble de lo que usted me dice. Es que el proceso, justamente, que ha explicado Paola Durán, la ingeniera, la secretaria de Administración, es que se quiso hacer la compra de 2.000 y arrojó un precio de 1.400 porque hablaban de bandas más grandes, borneadas con telares finos, pero se quedó sin efecto. Entonces, no podemos hablar, ella decía, no puedo especular. ¿Por qué se lo publica, entonces? Bueno, es una situación que lo ha hablado y lo ha manifestado este señor, que no solamente critica el tema de las bandas, critica una serie de situaciones, habla de pequeños, de grandes situaciones oscuras. Cuando uno tiene pruebas, las denuncia. Hay las instancias correspondientes, hay un responsable de contratación, de acuerdo a las normas básicas, bienes y servicios que tiene el Estado. Hay un RPC responsable, hay un analista de información que también es el que sube y el que tiene, si hubiera alguna omisión, alguna situación, pues tendrá de acuerdo a su responsabilidad ese funcionario para pagar una respuesta. ¿Cuántas bandas municipales se compran? 35 bandas municipales. ¿Por qué? Si son 22 concejales. Bueno, hay una situación también que se manifestaba de, algunas veces no hay, algunos concejales de acuerdo a las situaciones, olvidan pues las bandas municipales y la gente de protocolo inmediatamente le repone para poder estar presente con la banda misma correspondiente. ¿Y qué características tiene la banda? ¿Por qué cuesta 100 dólares? Esta banda es más, a ver, si usted ve, en toda administración pública nosotros no podemos comprar ningún bien en un mercado. Tiene que hacerse como corresponde, de acuerdo a normas, tiene que hacerse a través de talleres, ¿no? Aquí la han bordado personas con una calidad única porque tiene un bordeado especial, el escudo cruceño. ¿Textilander se llama la empresa? Textilander es la empresa, de acuerdo a lo que ha manifestado y lo que ha... Pero me decía que son artesanas. Son artesanales hechas en un taller. Ah, pero el taller es... Claro que sí, tiene que demostrar y tiene que pasar obviamente todo el mecanismo que indica el decreto 181, porque nosotros somos servidores públicos que nos regimos. Y aquí hay un tema, ¿no? Él decía que quería hacer una auditoría. Todos los procesos, querida Gabriela, van a auditoría interna. Todos los procesos van a la Contraloría. Y si es de cierto monto mayor, debería ser por licitación. En este caso, ¿no fue? No fue porque es una compra menor. Es que es una compra menor. ¿A cuánto asciende? Bueno, si estamos hablando de acuerdo a lo que hemos hablado de 795.45, multiplícalo por 35. 35. ¿No sobrepasa los 20.000 bolivianos? Claro que sí. Bien. Concejales de La Paz han dicho que sus bandas cuestan 300 y algo, no 700. Bueno, nosotros tenemos una situación. Ellos sabrán por qué darán su versión, pero la del Consejo de Santa Cruz. Nosotros como concejales nos regimos de acuerdo a la autonomía, la ley 482. Y a esto yo quiero agregarle, querida Gabriela, nosotros vemos que ante toda esta situación, más en un trasfondo político, de poder hablar de una situación que viene haciendo nuestro gobierno municipal. El reordenamiento de mercados, el tema de movilidad urbana, que pronto lo vamos a tener a través de una ley. Sí, entonces vemos nosotros que personas salen a la palestra quienes antes no hicieron nada por Santa Cruz, quienes antes fueron autoridades municipales, quienes hasta ahí, hasta diputados, yo le preguntaría al diputado Miguel Ángel Pini, ¿cuánto cuesta su pin de oro? 260 diputados, entre titulares y superiores, 72 senadores tienen un pin de oro. Bien, eso se lo vamos a preguntar a él después, pero el tema es que supuestamente el gobierno municipal está en un plan de austeridad y están gastando más de 700 bolivianos, 790 creo que me decía, por banda. Y según cotizaciones realizadas por otras empresas, no debería costar más de 400. Habría que preguntarle... Y eso es lo que cuestionaba Fede Morón, si están inflando precios en algo tan chico... Yo le pregunto, ¿quién es Fede Morón? Es un ciudadano, como todos nosotros podríamos hacer. Pero yo lo veo en el trasfondo, es que critica, nosotros lo tenemos dentro de una persona que critica constantemente, y para tener una fundamentación hay que tener las pruebas. ¿Pero le molesta que los ciudadanos fiscalicen? No, ¿cómo que no nos va a molestar? Porque es dinero de todos. Hay una situación de arrojar y decir sin prueba lo que él acaba de decir hace rato. La prueba que tiene es lo que ustedes mismos han publicado en el SICOES. Hay actos oscuros, dice. Hay actos oscuros. ¿Cuáles son los actos oscuros? Nosotros tenemos la transparencia de poder decir... Pero si hay transparencia en el gobierno municipal, en el Consejo, ¿por qué no responden como usted lo está haciendo? También con documentos. Como le digo yo a usted, le invito y lo invito al ciudadano Fede Morón que esté presente el día miércoles en los salones Andrés Ibañez del Consejo Municipal, donde se llevará la sesión ordinaria. Y dentro de los puntos del orden del día va a estar la exposición de un informe oral de la Secretaría de Finanzas, donde va a responder una y todas las preguntas, tanto de los concejales que van a estar presentes ahí, de todo el pleno, incluidos los concejales que están diciendo que han pedido y han solicitado informe pormenorizado de cuánto vale, cuánto ha sido. Entonces el día miércoles se estará y se hará la respuesta. Pero convengamos de que cualquier persona tiene el derecho de hacerlo. Claro. Es el dinero de la gente. Así es, así es, así es. Pero también hay que hablar... Pero pareciera que le molesta, concejal. No, no nos molesta. Nos molesta en el sentido de que personas que hablan porque no es coherente con lo que denuncia. Hablaba de 1.400 y en un minuto dice 1.500 bolivianos. 100 pesos le subió de un pelo. Como si nada. O sea, no entreemos tampoco a querer dar una situación de especulación. Hay que hablar con propiedad. Cuando uno tiene la prueba suficiente, existe el Ministerio de Corrupción, Anticorrupción, la ley de Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Nosotros, todos los servidores públicos, estamos sujetos a eso. Ley 11.78. Entonces, la Contraloría, como le decía, también hace un control de todos los actos que se realizan. ¿Los concejales lo hacen? ¿Están fiscalizando? Eso. Dentro de nuestras facultades, de nosotros, es deliberativa, fiscalizadora. Pero lo están haciendo. Claro que sí. Por eso es que este día miércoles vamos a tener un informe oral. Porque las denuncias salen más de afuera que de adentro. Pero es por lo que especula una persona. Es por lo que manda decir un ciudadano. Entonces, la respuesta también ha sido contundente y el día miércoles lo vamos a tener a mejor detalle. Bien. Muchísimas gracias a usted personalmente por haber aceptado esta invitación. Porque déjeme contarle que nosotros invitamos muchas veces a muchas autoridades y no aceptan. Venir a dar la cara y precisamente a refutar todas estas denuncias que algunas veces son consideradas no coherentes o están siendo exageradas. Vamos a atenderlo en otra oportunidad, mi imagínate. Le agradezco mucho y gracias. Estamos para servir. Perfecto. Continuamos con más nuestro resumen de noticias a continuación. Gracias.